Noticias al Punto 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 Un equilibrio, un balance en la economía en sentido general, vislumbrando lo que podría pasar en los meses y años próximos. Nosotros le daremos seguimiento a todo el acontecer nacional e internacional y mañana estaremos aquí nuevamente con un resumen en Noticias al Punto. Sigue en sintonía con Luna TV Canal 53. Nos vemos en la próxima. Noticias al Punto